¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo. Human Fall Flood. Bueno gente, bienvenidos a esta especie de nueva serie que voy a traer. No va a ser serie como tal, digamos que cada vez que nos apetezca jugar y le demos un rato, os traeré algún billete por aquí por YouTube. De hecho, este vídeo es exclusivo para YouTube. Este vídeo no está sacado de stream, ni de directos, ni nada. Estábamos un día que nos apetecía jugar y directamente puse a grabar el programa y nos pusimos a jugar. Y os he sacado este pequeño vídeo para que veáis este juego tan curioso, tan divertido y que va a ser las risas. Os garantizo risas en este vídeo. Es un juego de plataformeo, digamos, de puzzles, de todo cooperativo. Lo traigo junto a Kazma236 y a Itzalmorejo. Se puede jugar hasta 4 personas, pero en esta ocasión éramos 3. Y nada, os lo dejo por aquí. No quiero comentaros mucho, solo que lo veáis por vosotros mismos para que veáis las físicas que tiene este juego y las risas que llega a causar. Porque la verdad que risas no nos han faltado jugando a este juego. Y en breve se vendrá algún episodio más, eso ya os lo puedo asegurar, porque no lo había probado nunca, pero al haberlo probado en esta ocasión, me enganchó. O sea, entre las risas, entre las físicas que tiene, todo, todo. O sea, te diviertes con este juego muchísimo. Os recomiendo echarle un vistacito a este episodio. Y poco más, people. Los estoy dejando abajo mi canal de Twitch, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, human fall flat. Espero que os guste. ¿Sabes qué te digo? Que no tengo ganas ni de vivir. Qué culito pollo tengo, eh. Cuidadoo. Tú eres, tú eres. Vete a tomar por culo de aquí, que me está dando vergüenza ajena. Que te caes. Vete de aquí, a tomar por culo. ¡Ah! ¡No! Tú vendrás conmigo, hijo de puta. ¡Ah! ¡Ah! Hola, otra vez. Agárrame, por favor. No quiero morir. Soy muy joven todavía. ¡Ah! He perdido una mano. Me caigo. Agárrame. Espera, a ver cómo lo hago. ¡Ay! No, ahí no. Agárrame. Estírame de la manita. ¡Cógeme de la manita! ¡No! ¡No! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ah! ¡Espera que voy contigo! Hola, ¿qué tal? Es que te vas a caer un tío, ¿verdad? ¡Eh! Spider-Man. Spider-Man. Hasta luego, Spider-Man. Mira, mira, mira. ¡Ay, qué hostia! ¿Pero qué coño? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah, bueno! ¡Has entrado! ¡Mira! ¡Es un perro! ¡Es un perrete! ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Venga, vamos! ¡Eso es una batería! ¿No lo ves? ¡Esto es una batería! ¡Mira, mira! Acabas de coger un videotutorial. ¡No lo sueltes! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo el videotutorial! ¡Ah! ¡Hemos dicho que no lo quiero, coño! Aquí hay un botón. Le daremos al botón. ¡No, no, 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 no! ¡El perro dice que no viene! ¡Tenela sin querer! ¡Tenela sin querer! ¡Ah! ¡Quería probarlo, tío! ¡El perro dice que no viene! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ay! ¡Adiós, perrete! ¡El perrete! ¡Oh! ¡Hay un tren estrellao! ¡Hay un tren aquí! ¡A ver, a ver! ¡Logro! ¡Salto de perdición! ¡Completa la mansión! ¡Poder, no! ¡Quiero esto! ¡Ayudarme! ¡Cógelo, cógelo! ¡Socorro! ¡El perro me quiere secuestrar! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Lo has cogido! ¡Sí! ¡Hay que quitar escombros! ¡Hay que quitar escombros! ¡Fuera escombros! ¡Fuera escombros! ¡Hay que quitar escombros! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a quitar mierda! ¡Soy el sereno! ¡Ábreme la puerta, sereno! ¡Ábreme, serenito! ¡Mira el perro! ¡Está intentando escalar el perrete! ¡No se rinde! ¡Lucha por sus sueños! ¡A ver, a ver! ¡A ver si va a haber qué hacer! ¡Oye, pero que yo no soy un escombro, desgraciado! ¡Suéltame la pierna, por favor! ¡Que vamos ni...! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha abierto, se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Se abre para afuera! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero, pero me quiere soltar el pie! ¡Estás obsesionado, eh! ¡Estás obsesionado! ¡Uy, un árbol! ¡No nos has dejado el candelabro! ¡Es perfecto para escalar! ¡Está por ahí! ¡Eh! ¡A ver! ¡Estoy llegando ya! ¡Estoy llegando ya! ¡Espera, espera! Voy a hacer una cosa aquí, ¿eh? ¡A ver qué tal me sale! ¡Aaah! ¡Abre, abre! ¡Abre, Puchi! ¡Me he colado! ¡Me he colado! ¡Puchi! ¡Me he colado! ¡No sé dónde coño estoy! ¡Abre, Puchi! ¡La cierra con la cabeza! ¡Vaya, coño! ¡Que no caes, boludo! ¡Suéltame, Puchi! ¡Puchi! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que te mando a castrar, eh, Puchi! ¡Como no me suelte! ¡Suéltame, suéltame! ¡Puchi! ¡Mirad dónde estoy! ¡Mirad dónde estoy! ¡Puchi! ¡Que me suelte, Puchi! ¡Puchi! ¡Puchi! ¡Uy, qué miedo! ¡No sé dónde coño estáis! ¡Pero vamos! ¡Que yo me he perdido un poco, eh! ¡Abre, suelta! ¡Abre, suelta! ¡Abre, suelta! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡A ver, que aquí ha sonado algo! ¡Ven! ¡Pero por aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí! ¡Pero que aquí ha sonado algo! ¡No veo nada! ¡Puchi, Puchi! ¡Espérame, Puchi! ¡Ay, Puchi! ¡Que me da mucho miedo, Puchi! ¡Je, je! ¡Puchi! ¿Dónde estás? El de truco puede ir por aquí. ¿Tú vas pegando a la pared? ¡Espera que voy a buscaros, macho! Porque yo ya me he quedado... ¡Aquí, no veo, no veo! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ah, Puchi! ¡Hala, no veo nada, chaval! ¡Saltame, Puchi, tus muertos! ¡Déjame! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No! ¡Mira, Lesslie, está ahí! ¡Hola! ¡Ah, que habéis escapado por el agujerito este! ¡Claro, lo hemos hecho bien! ¡Ay, por aquí se...! ¡Por aquí lo he abierto yo! ¡Realmente no es por ahí, es por aquí! ¡Estoy al borde de la muerte! ¡Aaah! 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 ¡Ay, qué hostia! ¡Ay, oh! Pero bueno... Pero ¿por qué tanto odio? ¡Adiós! He viajado un kilómetro. Yo también. Me acaban de dar el logro. ¡Eh! ¡Un kilómetro! ¡Mirad para arriba, mirad para arriba! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Eh! ¿Y dónde estoy? A ver, Puchi, hay que hacer algo, tío. ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me he partido! Mira, esto es... Ya está, lo que tienes que hacer es... ¡Ah, claro! Moverme, moverme para allá, moverme para allá, y voy yo para allá, y llego allí. ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Má que haré a vosotros! ¡Que me machacas, que me machacas! ¡Se aplasto contra la pared! ¡Moverme eso, moverme eso para acá! ¡Espera, espera! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Muy bien! ¿Y ahora cómo subimos nosotros? ¡Eso digo yo! ¡No subís, sebo! ¡Adiós, pringao! ¡Ah, bueno, vale, me parece bien! ¡Vale, he pasado! ¡Ay! ¡Hola, qué tal! Hay que dejar la caja, ¿eh? Completa el tren, me acaban de dar un logro. ¿Qué caja ni qué caja? ¡Mira, mira, mira lo que hago yo! ¡Ay, me ha salido mal! ¡Aaah! ¡Ahí, pon la caja, por favor, Putsi! ¡Putsi! La caja ha tomado por culo la caja. ¡Putsi! ¡Putsi, que no me ponemos! ¿Y ahora qué pasa? Yo voy a cruzar, yo voy a cruzar. ¡Uy! Hola, buenas tardes. Venga. Hasta luego. ¡Ayuda! ¡Putsi! ¡Hola, hola! ¡Ayuda! ¡Ayuda a ese animal, por favor! ¡Estoy llorando, tío! ¡Estoy llorando! ¡Escucho a YouTube y por la cabeza! ¡Upo, tío! ¡Ay, que se me cae la caja! ¡No me lo pongo, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Putsi! ¡Putsi, agárrate a mí! ¡Agrate a mí! ¡No, Putsi, Putsi! ¡Ay! ¡Ay, qué estás haciendo al perro! ¡Déjale al animal, pobrecito! ¡Está! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Aquí! ¡Está, se está ahí! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Tranquilidad, eh! ¡Agarrarme la manita! ¡Agarrarme la manita! ¿Por qué me tiene que pisar la cara, tío? ¡Es como he caído! ¡Es que se ahoga pollo, coño! ¡Que me suerte! ¡Agarrarme la manita, por favor! ¡A tomar por culo! ¡Espera, voy para allá! ¡Ahora estamos los dos aquí enganchados! ¿Te das cuenta de eso? ¡Espérate! ¡Venga, vamos para arriba! ¡Pero no, no! ¡Quédate como estaba antes! ¡Quédate como estaba antes! ¡Ven, ven, ven! ¡Que te agarro, eh! ¡Dame, dame! ¡Agárrame la manita! ¡Que no llego! ¡Espera! ¡Hijoputa, suéltame! ¡Ah! ¡Que yo te agarro! ¡Pero cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Cógele la pata! ¡Que me enganche de la pierna, de la pierna! ¡De la pierna! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Tira de Puchi! ¡Vamos, Puchi! ¡Ah! ¡Bieeees! ¡Uy, Dios mío! ¡Sí! ¡Pero mami! ¡Espera, espera! ¡Dale ahora, dale ahora! ¡Dale ahora! ¡Pero será bonito! ¡Dale ahora! ¡No, sal, sal! ¡Sal que te mueres! ¡Sal que te mueres! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Voy, voy, voy! ¡Yo me agarro aquí! ¡No! ¡No me sacaréis de aquí! ¡Ah! ¡Métete! ¡Ah! ¡Tortillita francesa! Estoy aquí atascadísimo Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¡Vamos, he dicho! ¡Vamos, vamos! ¡Coge! ¡Hostias! ¡Coge la caja! Espera, que me llevo... Que Puchi está rebelde No quiere venir ¿La caja que hayas dejado ahí arriba? ¿Para qué? Pues para ponerlo aquí ¡No hace falta! ¡Mira! ¡Woo! ¡Yuhuu! ¡Puchi! ¿Quiere venir? ¡No, déjala! ¡Hasta luego! ¡Sí! ¡No! ¡Ah, que me sota, coño! ¡Yuhuu! ¡Uy, Dios mío! Espera, ¿te está metiendo Junior? Te, 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 te Makalinga Prushi Makalinga Prushi No avancéis Makalinga Prushi Makalinga Prushi Te, 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 te Vamos, a saltito, a saltito Suave, suavecito Nos vamos hostiando un poquito ¿Qué tal, Puchi? Puchi, ¿qué tal? ¡Oh, Dios mío! Que te huele el lápiz de labios Suéltame, Puchi ¡Oh, Dios mío! Por aquí llego antes Vamos, vamos Tengo que hacerlo todo desde el principio Yo estoy ya casi arriba No, no, no hace falta Hay aquí un manquito Mira cómo escalo Escalo hoy, este año Escalo de puta madre ¡Arriba! ¡Olé, los caracoles! ¡Sois muy lentos! ¡Te, te, 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 te! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay una liana ahí arriba ¿Cómo subimos ahí arriba? Vale, ya sé, ya sé Espera, yo la suelto Tengo aquí la liana, eh Atentos, atentos Que voy, eh Que voy, atentos Chavales, hay un problema Estoy en un punto de no retorno Estoy en un punto de no retorno Venga, que me meneo Allá voy, eh Allá voy A la siguiente, a la siguiente lo logro A la siguiente ¿Cómo subir tan rápido por arriba? ¿Cómo lo sabéis? Pues es que es fácil, tío Tienes que levantar los brazos Una vez los brazos arriba Se engancha el muñeco solo Y después ¡Hasta luego, Lucas! ¡Adiós, ha volado! Hola, ¿qué tal? ¡Vamos, Puchi! ¡Vamos! ¡Vamos, Puchi! ¡Hola! ¡Tú puedes! ¿Pero qué hacéis? Estoy subiendo a Puchi, coño Que no puede ¡Ay! A la hora, ya ¿Alguien me agarra de la cabeza? Voy Espera, espera Que quiero agarrar la cuerda otra vez A ver, a ver Que me agarro, eh ¡Olé! ¡Ni, deni! ¡Vamos, vamos! ¡Que podemos! Espera, estoy llegando, eh Un poquito más Me agarro aquí a la cuerda No me lo esperaba, eso ¡Oh, mierda! ¿Y ahora qué hago? ¡Nooo! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fecha de reír, tío! ¿Qué haces de fuego? ¡Ay, Dios mío! ¡El puto fuego, macho! ¡Oh, qué risa! ¡Vamos, Puchi! ¡Un salto de fe! ¡Que tú puedes! ¡Salta pa' allí! ¡Ahí, ahí! ¡Olé! A ver, el pingüino ¡Ay, cómo haces! Pero yo en el otro lado ¿Qué coño? ¿Cómo lo has hecho? ¡Yo te ganaré, Puchi! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ah, claro! Se puede hacer por aquí también, claro Es verdad Por aquí es más fácil, Puchi Voy A ver, a ver Balanceate ¡Ahí, ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vuelca esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo va a tirar! Mira, Puchi Cada vez está más cerca Ahora, ahora La siguiente es la buena Momento de inercia, Puchi Momento de inercia ¡Ahora es la buena! ¡Ahora es la buena! ¡Suéltate! ¡Ah! ¡Bien! ¡Sí! ¡No, piedra! ¡No se corre! Se ha quedado encallado la piedra Hay que levantar la piedra Sal de ahí, Puchi ¡Sal! ¡Curri! ¿Qué hace violándote a la piedra? ¡Oh! Estoy arriba, estoy arriba Y veo un perro saltando por ahí He volado, tío Ayúdame Hay que hacer esto al revés Así ¡Ah, vale, vale! Así, así ¡Venga! ¡Me pongo! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Oh, llegué! Puchi lucha por sus sueños siempre Es un perro luchador Sí, sí ¡Ay! Aquí estoy Puchi Se ha metido contra el bordillo Espérate que este perro es retrasado La mano no puede abrir la puerta Suelta una, hombre Puchi Venga, pasa Venga, pasa Venga, pasa Espérate, yo me voy por aquí Me cuelo por el tejado Estaba cerrado ¿Te has hecho? Superlo La tele es mía Puchi, suelta la tele Manos arriba Esto es un atraco Chuparla Manos arriba Mira, el Surwarfare Pa' mí Me lo llevo El Surwarfare El Surwarfare Me lo llevo yo pa' mí A ver Jonathan Abre la furgoneta Que va Este sofá El sofá El sofá también va El sofá me ha gustado Jonathan Que va, eh Abre la furgoneta Espera Vamos a cogerlo Con las dos manos Corro Vamos, vamos Jonathan Abre la furgoneta Que va, eh Tienes que cogerlo de más abajo Espera, espera Vale, vale Venga Jonathan Allá va Los cojines Los cojines, Jonathan Que si no nos vamos a adaptar muy duro en el asiento ese Mira, mira Tengo cristal Espérate Pero no es droga, eh, Jonathan La mesa, la mesa La mesa Que ya arreglaremos esto Ven La mesa también Voy, voy Espérate Bienvenida, eh Bienvenido Tíralo, tíralo Espera, espera Tira la mesa No me tires a mí, por favor Jonathan Abre la furgoneta Que va Allá va Hasta luego, Lucas Madre que hostia Se ha pegado Sí El Surwarfare El Surwarfare Que me queda el otro Jonathan Que te va el Surwarfare Buah, este trisillo Este trisillo Este trisillo Es bueno Este trisillo Espérate, voy ¿Qué es esto? Un cristal Picha, ayúdame Espérate, espérate Coge lo de aquí Coge lo de aquí Espera, espera, espera Cogí el que lo dejo Vamos, vamos Eso ya se parece a mi barrio Vamos, Jonathan Abre la furgoneta Que te va otro Espera, espera Que lo cojo desde abajo Y yo Vamos 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 No sube, eh No hay manera Espera, más para abajo Más para abajo Lo cojo por las dos manos Que me estoy metiendo debajo Que me estoy metiendo debajo Por favor Puchi, ayúdanos Ayúdanos, Puchi Puchi Mira Puchi, violándose el sillo Que hueco Ay, estoy llorando y todo Por favor Que risa Ve a ir tirando los cojines Mientras Ay, espera, ayúdame Ay, qué risa, chaval Ayúdame Ayúdame Vamos, vamos Vamos, que podemos Vamos, vamos Venga, Puchi Que tú puedes Abre, abre la furgoneta Que va con perro Y todo Hasta luego Oh, qué risa Espera, que te tiro un pingüino También Que si no Ayúdame con este cristal Espera, voy Te lo rompo A tomar por culo Y tal, con un cojín, eh Estoy mamadísimo Ay, Dios mío Por favor, que llorera, tío Joder, macho Sí, mírame Adiós No Yo también voy Coyos mío Hola Ya lo he visto Qué hostia Satana Joder, que hay sitio aquí Cómo ponerme, coño A ver Vamos a coger una calchoneta De estas A tomar por culo Vosotros coged lo que queráis Mira, Puchi Puchi es concienzudo Ah A tomar por culo la pared Y si lo llevo Para el otro lado ¿Qué pasa? Puchi es que son ideas, tío A tomar por culo el cristal Oh, Dios mío Vamos, vamos Que lo volcamos Que lo volcamos Muchísimas gracias por el ¿Qué es eso? Sube, corre Sube, cabeza Vamos Voy, voy, voy Bajarlo otra vez Bajarlo otra vez Que me meto dentro Imposible, imposible Es para allá Ay Me calabra Es que me calabra Espera, espera Vamos para un lado Vamos para un lado Y luego para otro Espera, espera Que hago un salto Espera Que hago un salto Ay, Dios mío Por favor Que llorera, tío Aguantadlo ahí Aguantadlo ahí Aguantadlo ahí Ponme cojino del suelo Que no puedo pisar el suelo Que no puedo pisar el suelo Que es que no llego Será que estoy en el aire Toma, toma, Puchi Ahí lo llevas Ahí está Ahí estamos Estoy dentro Suéltalo Suéltame 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 Sí Hostia, la bola de demolición En serio Hay que engancharse ahí Hola, Puchi Sálvame la vida ¿Qué ha sido eso? Adiós, mundo cruel Hola Escúchame Pero muévelo para acá Muévelo para aquí Muévelo para aquí Yuhuuu ¿Y qué? ¿Para allá no va más? ¿En serio? Agárrate, Puchi Puchi Pero, socorro ¿Dónde me llevas? Pulsa el puente Me la he cargado Me he cargado la palanca Vale, no he pasado El puente ya está El puente ya está Espera, espera No toques nada Que coja una piedra No hace falta Vale ¿Y se ha quedado el botón presionado O no? ¿Y qué se supone que ha pasado? Ah, la puerta esta Ah, vale Voy para allá Abre el tú Abre el tú Ahí Ahora, cierra Voy, voy, voy Por ahí cabe Por ahí cabe ¿Esto qué es? Pues hombre Hola Una palanca, a ver Anda No funciona la palanca Ahora ¿Y esto qué hace? Pues no lo sé ¡Toma! ¡Puño! Y la atrasco aquí, ¿no? ¡Hola! ¡Abiertísimo! Tenéis que acercarme a la plataforma Para el otro lado, Puchi Para el otro lado Para el otro lado Puchi, por Dios ¡Wiii! ¡No! ¡Eres un baguio! La madre que te parió ¿Y la caja dónde está? Ahí, en el otro lado ¡Puchi! ¡Que me suelte Puchi! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Puchi, no me sueltes! ¡Puchi, no me sueltes! ¡Que me caigo! ¡Ahí va! ¡Con caja y todo! ¡Ay! ¡Ay! Estoy llorando, tío ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Puchi, cabrón! Y si voy aquí, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Qué hostia! Pensiono la balda ¡Uy! ¡Uy! ¡Mir otro! ¡No, no, no! ¡Está quedando grandísimo! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Arde en la calle! ¡Ay! ¡Tío! ¡Aaah! ¡Cabeza! ¡Hola! ¡Sube! ¡Esto es imposible! ¡No puedo! ¡Aaah! ¡No! ¡Hola! ¡Qué tal, Puchi! ¡Tú por las! ¡Lo ha conseguido! ¡Estoy! ¡Lo ha conseguido! ¡Siii! A ver con qué lo rompes, inteligente Pues algo habrá por aquí, tranquilo ¡Hala, ha roto! ¿Y qué? ¡Hale! ¡Que me ha pillado mi cabeza! ¡Puchi! ¡Aaaaaaah! ¡Puchi! ¡Puchi, mi mano! ¡Puchi! ¡Puchi! ¡Que me ha pillado la mano Puchi! ¡No creo que hay un...! Hay que subir, ¿no? Hay que subir hasta aquí, creo ¡Ay! 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 Y si suelto la bola esta de demolición, ¿qué ocurre? ¡No! ¡No recuerdo mi camello! ¿Pero por qué subí ahora? ¡Bájamelo! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Bájamelo! ¡Bájamelo! ¡No baja, eh! ¡Bájamelo! 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 Espera, espera, que voy a ver si hay aquí una caja o algo ¡Mira, Puchi, que es el que Remain y Zainus! ¡Ay, qué fréjate! ¡Qué fréjate! ¡Qué fréjate! ¡Bombándose! ¡Perreándole a la pelota de demolición! ¡Qué movimientos félvicos, especialmente! ¡Pero cabrones! ¿Y yo qué? ¡Espera, voy! ¡Que estoy llevando la caja! ¡Ahí! ¡Puestísima! ¡Vale! ¡Podemos avanzar! ¡Ay, que me tropiezo! ¡Oh! ¡Me ha caído un Puchi del cielo otra vez! ¡Espera, que te...! ¡Ah! ¡Hay que subirse encima, ¿no? ¡De esta plataforma! ¡No, no! ¡Debajo! ¡Lo coge por debajo! ¡Lo coge por debajo! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Hay que cogerlo por arriba! ¡Porque hay que saltar encima de esa valla! ¡De esa... ¡Mira! ¡Uy! ¡Esa valla arriba! ¡Ah! ¿Tú cómo has llegado? ¿Por aquí detrás? Pues hay que subir a esas... ¡Con las piedritas! ¡Ah! ¡Mía! ¡Coma! ¡Hostia! ¡Atento, eh! ¡Atento! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy no! ¡Venga! ¡Un Bafli! ¡Coma! ¡Muy bien! ¡El Bafli! ¡A ver! ¡Hay que ir por aquí! ¡Ah! 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 ¡Puchi! ¡Puchi! ¡Hola! ¡Qué vuelo! ¡Qué vuelo! ¡Mira! ¿Lo has visto? Ah, no, no, no. Una lámpara maravillosa. O sea, la alcombra mágica. A ver. Hay que ponerla ahí. A ver, ahí sirve. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, Puchi! ¡Este perro más torpe! ¡De verdad, eh! ¡Que quita, Puchi! ¡Que quita, Puchi! ¡Que quita, Puchi! ¡Que quita, Puchi! ¡Eh, aquí hay una palanca secreta! ¡Tiene hueco del pelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y esta palanca que hay aquí abajo? ¡Ahí! ¡Tienes que tirar la viga, eh! ¡Hay una palanquita aquí, macho! ¡Mira, mira! ¡Atento! ¡Atento cómo tiro la viga, eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Coela, coela, coela! ¡Suelta, sueltala! ¡Coela, coela, coela, coela! ¡Suéltala! ¡Punchad el botón! ¡Puchi! ¡Sí, pero ya está la puerta! ¡Ah, ahora hay que hacer columpio aquí, mira! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Vamooos! ¡Una más, una más yo creo! ¡No! ¡Muy flojo, muy flojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que me estoy dando! ¡No tiene un rato aquí, media hora! ¡A ver! ¡Yo creo que sí, eh! ¡Ay, pero ¿qué hago? ¡Olé! ¡Olé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Y poco más, gente! ¡Hasta aquí! ¡Bueno, yo creo que risas aseguradas! La verdad que nosotros nos echamos unas cuantas risas Lleva mucho tiempo sin reírme así jugando un videojuego Y es que incluso me puse a llorar de la risa O sea, espectacular Y nada, si os ha gustado Ya sabéis que Unlicaso se agradece muchísimo Y traeremos más episodios en el futuro Incluso si los queréis un poquito más cortos Pues me lo podéis decir Y os los puedo traer algo más cortitos Para no traer videos de media hora No sé, como lo veráis Eso ya me lo vais comentando por ahí abajo En los comentarios Y nada, poco más, gente Ya sabéis, canal de Twitch Abajo en la descripción os los dejo Como siempre Y poco más, people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Chau 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 Chau